Vamos a ver la variedad de aves de corral. Ahí están las gallinas. Y todo se mezclan, ¿no? Los pavos, las gallinas y las gallinetas. ¿Qué están haciendo ustedes, niño? Dándoles de comer a los pollos. ¡Ah, la mierda de los gallinas! ¡Ah, la mierda de los gallinas! No, no tienes muy arriba. ¡Ah, la mierda de los gallinas! ¡Ah, la mierda de los gallinas! ¡Ah, la mierda de los gallinas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Luna! Aquí tienen frutos. Acá están los frutos. Estas son naranjas pero son bien pequeñitas. Párense ahí para ver la altura. Ahí están, vean. No solo las naranjas dan frutos rápidamente sino que también las guavas. Acá vemos ya con frutos. Esta guava pequeña tendrá un metro de altura pero ya está con las guavas. Esto es mandarín. También tiene un metro y veinte centímetros aproximadamente de altura. Ahí podemos ver el árbol. Mandarina. Ahí está la mandarina. Así crece acá un pimentacocha. ¿Eso qué planta es? El cacho. El cacho. También tiene un metro de altura. Todavía no tiene frutos pero ya próximo. Esa es una gallinita india. Esa es una gallinita india. Mira la diferencia entre una gallina común y una gallinita india. Ésta es una gallina más pequeña. Ahora está dentro. como mas miedos no? mas miedos pero mira su cuello es la agua y a ti no ah, este gallo este mira esta gatina mira sus sangados desde adentro mira allí hay dos tías habla de chileno a ver tu cara de india ahi esta mira el gallo un tremendo gallo ellos comen maíz igual no normal que las gallinas normales es un gallazo indio indio raza india aca las gallas esta que raza? estos son los galles colombianes son diferentes son diferentes sus plumajes tambien no? estos son los mil sol colombianes y cuanto esta valorizado un ave de estos? un gallo 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 Estas son las gallinetas de otra especie, de otro color. Piña, ¿no? Regín sembrado. Todo esto. ¿Cuánto tiempo más o menos hará fruto esta piña? Tres meses. Este es el yucal. Todo esto, ¿no? Ahí está la yuca. Esta es la yuca. Esta es la yuca. Es como árboles. Esta es la planta de la yuca, ¿no? Toda esta parte. Miren. Y esta yuca, ¿cuánto tiempo tiene, Gonzalo? Hay que irnos. Ahí están los pavos. Y este es el plátano. Y esta es la papaya. Esta es la papaya. Uy, esa papaya pequeña también. Todas las plantas echan su fruto. Estas son pequeñas. Ya vienen las lluvias. Acá está la papaya. Esta papaya también tiene un metro de altura y ya está lleno de frutos. Y las cañas. Y las cañas de azúcar. Y las cañas de azúcar. Ahorita vamos a pelar las cañas. Y la otra es la caña negra. Esta es la caña amarilla. Esta es la caña amarilla. Gracias por ver el video.